1866, era hace una vez un imperio en el Borda, es una muestra didáctica pensada para niños y jóvenes como un primer acercamiento a la historia muy efímera del segundo imperio mexicano, particularmente en el año en el que Carlota y Maximiliano estuvieron en el Jardín Borda. Esta colección integra más de 30 objetos originales del siglo XIX y tres de las más grandes obras del pintor Salvador Tarazona que tenemos resguardadas aquí en el Jardín Borda, es la oportunidad para que las familias sepan la historia de Maximiliano y Carlota desde un enfoque más humano, sin juicios ni apasionamientos, sino solamente escuchando la voz de más de 20 especialistas, artistas, cronistas que han sido retomados para poder contar una historia que tuvo de todo menos un final feliz. La muestra didáctica está pensada para viajar también a las escuelas toda vez que termine su exhibición en el Jardín Borda, la pensaremos para que llegue a los niños de las escuelas de Cuernavac.